La vida será mejor después de cierta etapa, después de graduarnos, después de casarnos, después de tener un hijo, después de tener otro. Entonces nos sentimos frustrados de que los hijos no son suficientemente grandes y que seremos felices cuando lo sean. Después de eso nos frustramos porque son adolescentes que a veces son difíciles de tratar. Ciertamente seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando nuestro esposo o esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor automóvil, una mejor casa, cuando podamos salir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que el ahora. Y si no es ahora, ¿cuándo? La vida siempre estará llena de retos. El mejor reto que debemos de tener es admitir y decidir ser felices de todas formas. Uno de mis pensamientos favoritos es el de Alfred de Sousa, que dice así, por largo tiempo parecía para mí que la vida de verdad estaba a punto de comenzar, pero siempre había un obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría hasta que me di cuenta de que los obstáculos son parte de mi vida. Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesoremos cada momento que tenemos. Atesorarlo más cuando lo compartimos con alguien que es especial. Lo suficientemente especial para compartir nuestro tiempo. Y recordemos que el tiempo no espera a nadie. Ánimo. Hasta la próxima.